Platicar, Ángel Palma, Alejandro Rojas, muchísimas gracias por estar con nosotros y poder platicar de lo que es también algo que necesitan los jugadores. Ya lo habíamos hecho la semana pasada, mi estimado Palma, lo que es la necesidad de la imagen de los jugadores. Así es, Leo. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola, Ricardo. Hola. Y Alex, acá... Fíjate que hablamos la semana pasada exclusivamente de la imagen. Pero hay un tema muy, muy importante que es también el marco legal dentro del que se debe mover la imagen. No nos podemos poner creativos y meter en problemas a nuestros clientes. Imagen, cuestiones jurídicas y financieras son importantes. Es correcto. Normalmente los deportistas y más los famosos suelen hacer de lado la parte administrativa de su carrera y más aún la parte legal. Bueno, somos de la opinión que el abogado es una parte muy importante en el staff de cualquier deportista exitoso. No suelen pensarlo actualmente, pero eso es lo que nosotros propugnamos normalmente. Perfecto. Lo veíamos. Va a haber un curso, una manera, una presentación para que también ellos sepan. Coméntenos de eso. Así es. Va a ser el próximo primero de junio. Pues primero y dos de junio. Son 10 horas que se reparten en dos días en donde vemos aspectos prácticos para construir una imagen deportiva exitosa. Como, y lo repito, dentro del marco legal, ¿no? Ahí Alex es el experto en cómo es el manejo legal. Yo les platico bastante de cómo ir construyendo de cero. Que, bueno, esto se debe ir trabajando, yo sugiero, desde los sub-20. Claro. Un poco antes no vale la pena porque se quedan muchos en ese camino. Pero de las sub-20 ya les vas metiendo esa idea de la reputación, lo importante que es. Que al final del día esto también representa comercializar su imagen, ¿no? Y alargarla como, bueno, qué mejor ejemplo que David Beckham, ¿no? Que a la fecha sigue viviendo de lo que hizo bien en la cancha. No tuvo un solo escándalo. Bueno, ahora lo vemos con Iniesta todavía más dramático. Ni un solo escándalo y eso seguramente le va a dar para hacer la imagen de muchas marcas. Y es que todo esto, Alejandro, fue una parte de la profesionalización de un futbolista, en el caso de los mexicanos, ¿no? Porque se habla de que se profesionalizó ahora la Federación Mexicana de Fútbol y su liga. Después vinieron incluso los directivos con esto de las maestrías. Y ahora los directivos tienen un perfil completamente diferente a aquellos viejos, ¿no? El propio Inge y a otros de la vieja guardia. Ahora los Hang, los Martínez Jr. tienen otro perfil completamente diferente. Y creo que el eslabón de los futbolistas es donde falta todavía trabajar esta parte de la profesionalización. Y todo lo que conlleva, que es esto de responsabilidad en lo legal, responsabilidad en lo financiero, ¿no? Que a veces los futbolistas denegan todo esto, ¿no? Para otras personas y se olvidan un poco de ese tema. Es correcto. Es lo que hemos detectado. Y, bueno, de hecho es sabido, ¿verdad? Que suelen no preocuparse los deportistas de este asunto. La parte legal es muy importante. Les causa muchos estragos cuando está mal manejada. Nosotros lo que pretendemos, y en congruencia de lo que dije hace un momento, es hablar de la parte legal, cuando menos que conozca el deportista las figuras que protegen su imagen, las figuras legales, los dispositivos que existen, pero además la manera de administrar legalmente la misma a través de contratos, ¿no? Claro. Pueden ser el contrato de licencia de uso de imagen o el contrato de sesión temporal de derechos de imagen. Qué cláusulas lleva, cuando menos para que puedan interactuar con sus asesores de una manera más asertiva, ¿no? Con más conocimiento y cuidar su carrera, porque el cuidado tanto de la imagen desde el punto de vista imagológico y el punto de vista legal va más allá de tu duración como atleta, ¿no? Como decía Ángel, si tú eres David Beckham o puedes ser Michael Jordan, vas a vivir de tu fama, de tu imagen, de tu conducta, por muchos años, con mucho dinero. ¿No te acuerdas de un caso muy reciente? Reciente, entre comillas, el de Kikín Fonseca con los tigres, el conflicto que hubo, precisamente este me debes dinero y no, mucho del tema de la deuda que peleaba el Kikín tenía que ver precisamente con cuestiones de imagen, ¿no? Así es. Y le dijo, no, eso de la imagen no va el Kikín así, porque había un contrato de millones, ¿no? Es justo todo eso, pero lo que tiene que ser el nuevo futbolista, la nueva figura del futbolista, tiene que ya ser un responsable de todo eso, ¿no? Es correcto, por ejemplo, en el fútbol, como decía, se da mucho ese vicio, para mí sería un vicio legal, de manejar la imagen, con los derechos de explotación de la imagen, por aparte, como un añadido, como algo accesorio a tu contrato, como deportista. Eso tiene implicaciones legales muy serias o puede tenerlas. En España se armó un escándalo porque las implicaciones fiscales fueron muy serias y están causando problemas a deportistas muy famosos. Todavía. Sí, claro. Lo de Falcao, pues acaba de ver hoy sale lo de Falcao el colombiano, ¿no? Que no va a pisar cárcel, pero ¿cuántos millones le van a meter? De niesta ya cristiano. Sí, de nada, ¿no? Y otras situaciones, por ejemplo, la de Neymar, que es un tipo que su imagen sí está muy conectada en lo futbolístico, pero con demasiadas situaciones extrafutbolísticas también, ¿no? Así es. También el futbolista debe entender de esa parte que mencionabas, de profesionalización. Ellos son una marca 24 horas, no trabajan nada más cuando voy a entrenar. Creo que Santos ya lo hace así, ¿no? Es como un trabajo de oficina en donde aquí desayuno, aquí como, aquí seno. Y mientras también no solamente están trabajando en mi parte técnica, también en mi parte integral y todo lo que va a representar a futuro. Y en el caso de Neymar, también cuidarse de quién te rodeas, que a veces es muy complicado cuando es el papá, ¿no? Me suena a Landín, me suenan algunos otros. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y entonces, ¿los esperan cuándo? El 1 y 2 de junio, en la Ciudad de México, Colonia del Valle. Ahí es, en nuestra página de internet más fácil, totalmatchagency.com. Ahí pueden encontrar toda la información. En LinkedIn también los pueden encontrar. Y en Twitter. En Twitter, bueno, tenemos el totalmatch, pero más fácil el de Alejandro-R-F o Ángel Palma 1. Perfecto, pues ya está la invitación para todos los que quieran convertirse en este profesionalismo.